Ahora, Gustavo, minuto 88, llama a Antoine Griezmann. ¿Pero esto qué es? Minuto 88. Vamos, roza la humillación. Si fueras un crack, ¿tú irías a Barcelona? Si ves estas cosas, ¿qué te lo pensarías? Igual te gana el partido porque tiene calidad, pero eso es una humillación. Bueno, va a entrar directamente. En el centro de Semedo, segundo palo, buscando a Ansufati de cabeza afuera. Le pito falta. Le pito falta a Ansufati. Que apoya en el remate. Que ambas cosas son compatibles. Entonces, él tendrá que salir y jugar como si le dan 30 segundos, lo que sea. O sea, tendrá que jugar lo que sea. Pero no tiene mucho sentido deportivo meterle en el minuto 91. Ningún sentido, Dani. Dicho esto, la puede agarrar y la puede meter a la cuadra. Pero será merecido el jugador. ¿Cambiará Suárez para que no sea dicho? Claro, ahora sí. Por favor. Bueno, pues es otra imagen que retrata lo que es el Barça actual. Pues se le va la liga. El titular más importante es que al Barça se le va la liga. Hasta luego.